Hola mis pequeños diablitos, aquí estamos en GTA y como habéis visto en el título del vídeo os traigo el garaje millonario ¿Y por qué el garaje millonario? Porque son los coches, dentro de lo que cabe, los coches más caros que hay en todo GTA Y los he reunido todos en el mismo garaje, me faltan muchos, es decir, me faltan muchos, solamente tengo 3 apartamentos Por lo cual no me da para llenar más garajes, este lo tengo completamente lleno Y os quiero ir enseñando los coches que tengo en este garaje porque en el anterior vídeo del garaje que suelo utilizar Había quedado en enseñaros el resto de garajes, así que lo que he hecho es reunir los mejores coches a mi gusto Los más carillos, los de las últimas actualizaciones y demás que están en este garaje Aquí está, no me sé los nombres todavía porque son muy nuevos, Brabado Rumpo, que es la última furgoneta que ha salido en la actualización Lo cierto es que engaña mucho, la furgoneta esta engaña mucho, parece así como muy lentorra y demás Pero para ir con un equipo en plan ejército está muy muy chulo y para permitírsela también Porque hay que gastarse mucho dinero en ella Tenemos aquí también el Enos Windsor Drop Es el siguiente Windsor que tenemos Es un coche súper de lujo, como veis todavía está como quien dice recién salido del horno Está muy 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 calentito El coche está todavía sin preparar, está sin tunear Me gustaría que me dejarais por los comentarios si queréis que tune todos los coches que tengo aquí Porque voy a hacer una lista de partidas con todos vosotros Os voy a invitar a todos los que estéis unidos a mi crew Os voy a invitar a una lista de partidas y voy a utilizar todos los coches que pueda en esta lista de partidas Así que vosotros me decís si queréis que los tunee o cuáles queréis que tunee para esta lista de actividades Veremos a ver que sale ahí No tengo ni idea, pero seguro que nos tocan de estos wall rides súper chungos Y nos vamos a matar, nos vamos a abrir el cráneo Pues aquí está Lennox Windsor, muy muy chulo Me encanta la línea que tiene, es como... La toca así como que... Es relajante la línea que tiene Aquí tenemos el Grotti Bestia, el GTS Vale, el coche está estupendo Me gusta muchísimo Lo que no me gusta mucho es la parte trasera Lo que tiene la parte de atrás, así como acaba Es muy... No sé, no me acaba de convencer mucho No me acaba de convencer mucho Así por delante parece un coche deportivo Pero la parte de atrás No le pega, no le pega mucho En realidad no sé cómo se llama el coche original O soy sincera completamente No sé cómo se llama el coche original Si lo sabéis también podéis dejármelo por los comentarios A ver cómo se llama este coche Y me encantaría echar un vistacito Y ver si en realidad es así Está sin preparar también, como veis Está sencillito de todo Lo voy a poner en primera persona Así, perfecto Está sin preparar, está tal cual Como viene de fábrica Todavía no le he tocado Me encantaría prepararlo Pero vamos a tener que esperar Aquí tenemos el Vapid FMJ Que este sí, que ya está preparado Este ya os lo habían enseñado todo tuneado Y ya veis la velocidad máxima La aceleración, la tracción, la frenada Es una auténtica pasada de coche Es el coche más rápido que hay ahora mismo En GTA A mi gusto Este es el coche que hay ahora mismo Más rápido en GTA Y estoy deseando hacer una lista de partidas Con todos vosotros Y poder usarlo Porque me encanta Me encanta este coche Aquí tenemos el Pegasi Reaper Que este también está preparado Anda bastante bien también Pero nada comparado con el FMJ O sea He probado los dos Ya lo habéis visto en el vídeo Que os he enseñado He probado los dos Y me quedo con el amarillo Sin duda alguna O sea Este es precioso Me encanta la estética que tiene Pero en velocidad El otro se lo come Se lo como con patatas Este es una auténtica preciosidad Y como ya os dije Es un garaje de millonarios Porque no todo el mundo Se lo puede permitir Otra cosa que os he de decir Es que si La cuenta que tengo Esta cuenta es solamente Para temas de actualizaciones Para enseñaros Y demás Es una cuenta chetada En la que está Hay un montón de dinero Pero Básicamente para eso Para poder comprar los coches Para poder enseñaroslo Y demás Porque en Play 3 Muchos No podéis verlos Así que me da penita Me da cosa Y prefiero Que los tengáis aquí Que los podáis ver De alguna u otra manera ¿No? Aquí tenemos el todoterreno El Benefactor XLS No lo he probado todavía Pero Como ya sabéis Este Me recuerda El típico coche De la señora rica ¿No? Que está esperando Por el marido Que le traiga el dinerito A casa La típica mantenida Pues tal cual Me recuerda esto Que la típica mantenida Estaba aquí en el coche Como diciendo Tú pones el dinero Yo no hago nada Yo me limo las uñas Me voy a la peluquería Y me lo gasto en spas Tal cual Me recuerda para esto Que por detrás Va lleno de niños Y me dicen Papá Comprame esto A eso me recuerda Coches de millonarios Realmente Aquí tenemos El bravado Barlier Que no lo he probado Tampoco No lo he probado Tampoco Pero tiene una estética Bastante fina O sea Me gusta la estética Que tiene Me recuerda a uno Pero es que no me sale ahora El modelo No me sale ahora El nombre del coche Que es al que me recuerda Pero está Muy muy guapo Tampoco Lo he probado No me ha dado tiempo A probarlos todos Ojalá pudiera Pero lo que os digo Lista de partidas Y probando Todos juntos Es lo que quiero Y quería reunir Un garaje millonario Y aquí lo tenemos Realmente Esta preciosidad El imponte Netside Este ya sabéis Que lo tengo preparado En otro garaje Creo que lo tengo En la otra cuenta Si no me equivoco Porque como es claro Tengo dos cuentas No sé ahora mismo En que cuentas En la que lo tengo Pero lo tengo preparado Lo tengo tuneado Al máximo No es que sea muy rápido Es más estética Que otra cosa Pero bueno El coche gusta El coche llama la atención El coche está muy bien Me llama Es que Yo os digo Lo veo Y solo en las ruedas La parte de atrás La aleta trasera Y el ancho de rueda Que tiene Es impresionante Me encanta La moto La famosa moto Que todavía está sin usar O sea No la he estrenado No la he usado Está aquí Tal cual A mi me parece Una moto de tres ruedas Que queréis que os diga Solamente le falta Otra rueda Aquí delante Y sería lo suyo No la he probado No sé como va No tengo ni la menor idea Tiene un diseño Muy futurista Es muy No sé Está lograda la moto Pero los espejos Así No le pegan Ni con lo tite La verdad Yo es lo único Que le cambiaría Lo de los espejos Y ya está Sé que la forma aerodinámica De algunas motos Tienen que ir así Para que vaya bien Pero ya os digo Que Me gusta la parte de atrás Pero la parte de adelante La cambiaría Un poquito Y aquí tenemos El T20 Que si lo he preparado Que si lo he tuneado Este es el sencillito Este es el que tengo En el otro garaje Como quien dice De repuesto Por decirlo de alguna manera Que no Que quería reunir Los mejores coches En el garaje Me faltan muchísimos modelos Podría seguir Pero el garaje Millonario Tiene que ser este Así que el T20 No podía faltar Y aquí lo está En amarillito Lo he puesto así Ya sabéis que el mío Está en otro color Realmente Este Está como quien dice De adorno Aquí ahora mismo Y aquí tenéis El pedazo de garaje Millonario Que tenemos Ahora mismo En GTA Que estoy deseando Probar este Maldito Coche Estoy deseando Probar este coche En una carrerita No sé que pasará Con Con este Aquí delante Con este pico No sé si Enganchará mucho Los Wild Rays Pero bueno Espero que no pase Nada Nada malo Pues bueno Diablitos Antes de dejaros Me gustaría deciros Que tenéis un link En la descripción De una página De juegos Que es donde Yo los compro Que se llama G2A Me encantaría Que os pasáis por allí Y compréis algún juego Póremelo por los comentarios Si compréis alguno o no Si queréis también Que os explique Cómo se compra Porque mucha gente No lo sabe Y tenéis un 3% De descuento Con el código pati Así que aprovecharlo Que ahora Que estamos Al fin de semana Y pasaros por allí Y llevaros Toda la tienda Por delante Sin dejaros nada atrás Así que diablitos Os voy a dejar Con este pedazo De garaje millonario Yo me voy a preparar Todos los coches Para preparar Una lista de partiditas Para que todos Podamos jugar juntos Y nada Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chao chao